Que tu amor descienda por poder Revolución que traiga avivamiento en todo lugar Una vez más vamos a decir Señor que tu amor descienda por poder Que tu amor descienda por poder Revolución que traiga avivamiento en todo lugar Solo en ti yo soy libre Y este mundo venceré Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Vive, vive, vive para siempre Que las tinieblas huyan ante ti Arríbame y dame fortaleza para seguir Solo en ti yo soy libre Y este mundo venceré Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Él vive, Él vive, Él vive para siempre Él vive, Él vive, Él vive para siempre Sí Señor, tú vives y reinas para siempre Nuestro deseo y nuestro clamor es que Tu amor y tu reino y tu gloria se hagan visibles en este mundo Señor Úsanos para ser visibles tu amor y tu gloria Desciende hoy Señor con fuego Que podamos escuchar tu voz Que podamos escuchar Desciende hoy con fuego La creación temblará al oír tu voz La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy Desciende hoy con fuego Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto, el vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Vive, vive, vive para siempre Vive, vive, vive para siempre Él venció la muerte y vive para siempre Él venció la muerte y vive para siempre